¿Qué es el fiscal general de Estados Unidos? 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 Pero además esto aparta a Jeff Sessions en su condición de fiscal general de la que quizás es la investigación más importante que podría llegar a tener su oficina durante los próximos meses, si no los próximos años. Y revela o pone en evidencia la magnitud de la sombra rusa que sin duda al lado de la sombra de los conflictos de interés que son innumerables, no solo de Donald Trump y su familia, sino de buena parte del incompleto gobierno de los Estados Unidos. Porque recordemos que esta es la hora en la que Donald Trump no ha podido terminar de conformar su gabinete a sombra de conflictos de intereses que yo creo que son los dos elementos que más van a jugar un poco en contra de la estabilidad y el margen de maniobra del gobierno de Trump, por lo menos durante los dos primeros años de su administración, a punto en el cual veremos qué ocurre o qué no ocurre. Poli Martínez. Pues yo creo que esto, como lo hablábamos ayer, es como una matrioska que se va abriendo y van saliendo más muñequitas y más y más y más. Creo que se está empezando a abrir y esto empieza a rodear a Trump. Le realmente pierde mucho margen de maniobra cuando está no solamente Sessions cuestionado, sino su yerno y otro miembro de la campaña anoche también aceptó que había, Page, que había tenido contactos. Entonces esto es todo un círculo de personas que tuvieron contactos. Pues creo que lo más importante es la pregunta que hizo ayer Sanders diciendo realmente qué tanto sabía Trump de todo esto. Finalmente, el punto de fondo es qué tanto estaba enterado el presidente de todas estas, digamos, acercamientos o trabajos o conversaciones con los rusos. Santiago Torra. Pues no, realmente, digamos, los agravantes del tema de Jeff Sessions son casi que innumerables. De entrada, no era una figura impoluta, era una figura resistida. O sea, sus frases de racismo y otros temas lo hacían una figura muy resistida para un puesto en que precisamente Obama había nombrado a ilustres afroamericanos, digamos. El tema, una de las reuniones fue en septiembre, que era el momento, el punto más álgido del tema del hackeo ruso al Partido Demócrata. Mintió en su confirmación. El cargo, como ya señalaban, o sea, el cargo, él debería estar al frente de las investigaciones y pues Trump pierde a un hombre clave precisamente en el lugar en que más lo necesitaba. Los servicios de inteligencia desconfían de Trump. Ahora se conoce también la reunión de su yerno. Y pues todo eso hace como un cóctel... ¿Unotov? Sí, un cóctel mototov, básicamente. Y por último, pues el pez muere por la boca y digamos Trump en campaña, él mismo instó en esa famosa frase a hackear a Hillary Clinton. Entonces, si finalmente se prueba participación de la campaña de Trump, pues esa ya es la caja de Pandora mayor que se va a destapar. Andrés, yo quisiera añadir dos cosas, Juan Carlos. La primera, esto tiene efectos también en la relación de Trump con el Partido Republicano, que es una relación enrarecida desde el principio, en la cual hay fracturas que se podrían empezar a abrir cada vez más, no solo en este frente, sino en otros frentes de la agenda republicana. Y porque los republicanos, de todas maneras, no van a arriesgar su posición de gobierno por apostarlo todo a Trump, que finalmente es una figura incómoda. Pero también tiene un impacto que a mí me parece interesante en el plano de las relaciones exteriores de Estados Unidos y en particular en la relación con Rusia. Este elemento ruso como factor de turbulencia bloquea algunos canales de comunicación muy importantes entre Washington y Moscú. Y lo que está ocurriendo hoy en Washington es que ningún funcionario quiere reunirse con ningún funcionario ruso, con ningún diplomático ruso. Y si Putin estaba apostando por encontrar un canal abierto o un backchannel que le diera fluidez a la relación con Estados Unidos, cosa que no logró Obama, pues precisamente esto está cerrando todo canal de comunicación. Y eso sí que tendría una implicación fundamental en la relación de las dos potencias más importantes del mundo, porque esto sigue siendo como en los 60s. Yo añadiría que también, digamos, en un plano ya casi que simbólico, pues esto marca mucho también el contraste con Trump, con el nacionalismo que exacerba Trump, digamos, porque pues nada más lejos del nacionalismo estadounidense que los coqueteos con Rusia, pues con el gran enemigo de tiempos de la Guerra Fría. Y pues eso está también entre los valores republicanos. Entonces esa división con su partido también se marca mucho por este tema. Todo esto tiene que ver por los encuentros del señor Jeff Sessions y de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump con Sergey Kislyav, que es el embajador ruso en Washington desde el año 2008. Un hombre sobre el que se han escrito varios artículos, tiene 66 años, habla inglés sumamente bien, estuvo en la Academia de Comercio Exterior de 1977, entró a la carrera diplomática rusa y además organiza unas fiestas fantásticas en Washington donde parece que sirve unos vodkas de la mejor calidad.